Y si nos vamos los dos, bien o fue yo Quiero darte castigo, y que chimba darte conocido Si preguntan más, solo somos amigos Y si nos vamos los dos, bien o fue yo Quiero darte castigo, y que chimba darte conocido Si preguntan más, solo somos amigos Si salimos mami a casa, tú no vas a llegar Si no llegas en la milla, te puedes quedar Vente encima mío, que no pasa nada Ese culo es mío, soy su capitán No preguntes de esas cosas, que no hay respuesta Su novio vio el piquete con la boca abierta Ese olorecito a coco, que bien te sienta Puntame en pose y cerra la puerta Qué rico quitarte ese pantalón Y untarte la cremita, mi amor Y si nos vamos los dos, bien o fue yo Quiero darte castigo, y que chimba darte conocido Si preguntan más, solo somos amigos Y si nos vamos los dos, bien o fue yo Quiero darte castigo, y que chimba darte conocido Si preguntan más, solo somos amigos A cualquier hora tú estás pa' mí Vuela con el doce y el genesis Baby, si tú haces lo que decís Retrátate en el baño, mi bella aquí Quiero quitarte ese pantalón Y untarte la cremita, mi amor Yo quiero darte con todo Quiero llevarte pa' mi cuarto Si tú la pones, yo te la parto Ese culo me causa un infarto Y si nos vamos los dos, bien o fue yo Quiero darte castigo, y que chimba darte conocido Si preguntan más, solo somos amigos Y si nos vamos los dos, bien o fue yo Quiero darte castigo, y que chimba darte conocido Si preguntan más, solo somos amigos Tú sabes quién te habla, mami Marekashi Rompiendo todo como siempre, mani Marekashi Dímelo Kangoo Dímelo Santi Dímelolear Dímelo Gracias por ver el video.